¿Qué es la admisión en vivo con respecto a los dispositivos de medición antes y después de la pandemia? Yo soy José Israel León Pedroza, soy médico, soy especialista en medicina interna, trabajo como académico para el Departamento de Bioquímica en la Academia de Inmunología, además para Ciencias Clínicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en el Hospital General de México. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta información que creo que puede ser muy útil para toda la población con respecto al cuidado de la propia salud. Además, también es muy importante tener en cuenta que el buen uso de estos dispositivos puede marcar la diferencia entre hacer un diagnóstico correcto o no, y esto puede significar poder tener acceso a la atención médica oportuna o evitar una evaluación adecuada. Por eso, bueno, me gustaría compartir con ustedes una presentación. Les voy a compartir en este momento mi pantalla para que veamos esta presentación de alguna de la información importante. Entonces, el cuidado de la salud, especialmente en esta época, cobra una gran relevancia. Me gustaría platicar sobre estas cuatro cosas. Primero, cómo la salud ambulatoria, que así le llamamos a los pacientes, a las personas que no están siendo atendidas en una unidad de salud, en un centro de salud o en un hospital, cómo la tecnología puede ayudar a combatir esta pandemia y además cómo la pandemia ayudó al brote de esta tecnología. Vamos a platicar sobre la medición de algunos signos vitales y sus variables. Vamos a ver cuándo debemos consultar al médico y qué es esto de la telemedicina. Y finalmente vamos a hablar de algunas perspectivas a futuro. Entonces, la pandemia de COVID-19 tuvo muchos impactos en la población. En primer lugar, muchas de las personas que acudían a los hospitales, pues lo dejaron de hacer por el miedo a contagiarse. Entonces, esto cobró gran relevancia. La consulta médica virtual cobró relevancia los dispositivos para automedición. Y pues bueno, toda vez que una de las principales manifestaciones de la enfermedad de COVID-19 era la hipoxemia, o es la hipoxemia, es decir, la baja de oxígeno en la sangre, las personas empezaron a comprar dispositivos como el oxímetro de pulso. Y para detectar la fiebre, las personas y también algunas empresas empezaron a tomar la temperatura a través de termómetros digitales. Esto le dio un impulso muy amplio a todo lo que tiene que ver con la evaluación digital de algunas variables vitales, de algunos signos vitales. Ya previamente mucha gente tenía el medidor de la presión arterial, el medidor de la glucosa en la sangre. Pero vamos a platicar sobre algunas novedades que también están inmersas en estas nuevas tecnologías. Mucha gente ha muerto de COVID, pero también mucha gente durante esta pandemia ha muerto por no acudir de manera temprana a los centros de atención. En todo el mundo se ha documentado este fenómeno. Las personas, por ejemplo, con infarto agudo de miocardio dejan de ir al hospital debido a que tienen miedo de contagiarse de COVID. Entonces esto se ha significado que también hay más personas falleciendo o evitando tener acceso a una terapia oportuna de otras patologías, en este caso, por ejemplo, el infarto de miocardio. Vamos a empezar hablando del oxímetro de pulso. El oxímetro es una herramienta altamente relevante para la salud, especialmente en este contexto, pero también es relevante en otras patologías pulmonares. Obviamente a lo mejor no es un dispositivo que toda persona necesite en su domicilio, pero sí aquellas personas que tienen diagnóstico de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de fibrosis pulmonar, tuberculosis pulmonar, alguna otra enfermedad de los pulmones, o en el caso de esta pandemia, pues por el riesgo de COVID-19. El mejor indicador para decir cuándo se requiere atención médica oportuna, pues es cuando empieza a bajar el oxígeno en la sangre. Pero vamos a hablar un poquito más de este dispositivo, qué es, cómo funciona, cómo se utiliza y por qué. Lo que mide es la cantidad de oxígeno en la sangre. Bueno, no exactamente. En realidad mide del 100% de toda la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, cuánto de este, de esta hemoglobina, qué porcentaje de esta hemoglobina está unida al oxígeno. Entonces vamos a ver, la sangre sabemos que se oxigena en los pulmones, es decir, existe un circuito en el cual el corazón bombea la sangre del, que llega del cuerpo sin oxigenar, la bombea en los pulmones. Y una vez que está en los pulmones, se oxigena, adquiere oxígeno y luego regresa al corazón para ser bombeada a todo el resto del cuerpo. Entonces, esta circulación del corazón a los pulmones la llamamos circulación menor y la circulación del corazón a todo el cuerpo para que oxigene a todos los órganos del cuerpo y regrese desoxigenada se llama circulación menor. Entonces, lo que mide el oxímetro es el porcentaje, decíamos, de la hemoglobina que está unida a oxígeno. Aquí en este esquema estamos representando al eritrocito y dentro del eritrocito estamos representando a la proteína que se llama hemoglobina. Obviamente, esta es una representación esquemática. En realidad, pues existen muchísimas, muchísimas moléculas de hemoglobina en cada eritrocito. No solo una, como existe aquí, pero vamos a ver cómo el oxímetro puede evaluar la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. En esta molécula de hemoglobina estamos viendo la parte proteica que son cada uno de los tubos que se ven allí y estamos viendo en el centro de cada tubo un grupo hemo. Entonces, ahí está señalada la globina que es la parte proteica y el grupo hemo que forman a la hemoglobina. El grupo hemo es el centro de la proteína y en ese centro de la proteína, como vemos aquí en la parte de abajo, hay una molécula de hierro. Este hierro es un elemento químico que tiene la peculiaridad de poder unir al oxígeno o no. Entonces, cuando está unido al oxígeno, toma un cierto color y cuando no está unido al oxígeno, toma otro cierto color. Esto químicamente lo podemos ver aquí. Aquí tenemos las dos estructuras. La estructura química de la oxihemoglobina, es decir, aquí vemos arriba cómo está el oxígeno unido a la molécula de hierro y la desoxihemoglobina. En el caso de la desoxihemoglobina, carece de esta unión al oxígeno. Entonces, como podemos ver, aquí está ya mucho más esquematizado, el grupo hemo. Podemos ver que se une a la proteína que está dibujada abajo a través de uno de los residuos de aminoácidos, de un residuo de histidina, y entonces se une a toda la proteína este pedacito de molécula que tiene el hierro. El hierro es un elemento químico muy interesante. Es uno de los metales que se encuentra en la tabla periódica. Su número atómico es 26, su peso atómico es de 55.8 aproximadamente. Esto significa que tiene 26 protones en el núcleo y 26 electrones orbitando alrededor del núcleo. Estos electrones pueden ganarse o perderse con cierta facilidad. Lo importante de esto es que cuando se ganan electrones, esta molécula tiene una estructura química distinta a cuando se pierden electrones. Entonces, estos electrones que están en la última órbita son relativamente fáciles de perder y compartir con otras moléculas. A este proceso de perder y ganar electrones se le llama oxidación y reducción. Entonces, lo importante aquí entonces es que cuando el hierro se encuentra en una forma oxidada, es decir, unida al oxígeno, lo vamos a ver de este color. Por eso es que la sangre se ve arterial, se ve roja, más brillante cuando está unida al oxígeno. Cuando la sangre no se une al oxígeno y se pierde entonces este oxígeno en la molécula de hemoglobina, la sangre toma el color de la sangre venosa. Como podemos ver en esta imagen, la sangre venosa es un poco más oscura, más tirándole a su lado, mientras que la sangre arterial es más rojo vivo. Es una sangre que permite evaluar de manera más visual el contenido de oxígeno. Cuando estamos con un paciente, por ejemplo, y estamos haciendo una punción, inmediatamente en cuanto hacemos la punción para obtener una muestra de sangre, si vemos que sale de este color, pues bueno, estamos conscientes de que se trata de una sangre venosa. En cambio, si vemos que sale del color de la sangre arterial, pues pensamos que posiblemente se está funcionando de manera no intencionada una arteria. Y al revés, cuando sí queremos puncionar una arteria, por ejemplo, cuando vamos a tomar una muestra de sangre arterial o cuando vamos a poner un catéter a través de la arteria para llegar al corazón, entonces la sangre, si no sale de ese color rojo vivo, pues pensamos que es posible que nos hayamos equivocado. Cabe mencionar que en el caso de la enfermedad de COVID-19, las personas que tienen esta enfermedad puede bajar mucho su oxigenación en la sangre y esto ocasiona que la sangre arterial se vea más cercana al color de la sangre venosa. Esto es importante también porque clínicamente nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona no está oxigenando bien debido al color de los vasos sanguíneos que se encuentran en los sitios donde tenemos una visibilidad directa. Por ejemplo, en las manos, en la parte terminal de las manos, en los lechos de las uñas o en los labios. Cuando una persona no oxigena bien, estas zonas, en vez de verse rojitas, rosadas, se ven azules. Y este es un signo clínico que los médicos conocemos como cianosis. La cianosis representa una falta, una falla de la oxigenación. Entonces, esto es importante porque la luz, la luz es absorbida de manera diferencial según la hemoglobina esté oxigenada o no oxigenada. Y entonces podemos ver cómo en ciertas longitudes de onda, más adelante vamos a hablar un poquito más de las longitudes de onda, pero vamos a ver cómo en esta zona, más o menos que se acerca a la luz infrarroja, existe un espectro diferencial de absorción de la luz. ¿Qué significa esto? Que si yo lanzo, como podemos ver en esta imagen que estamos poniendo aquí, si yo lanzo un rayo de luz infrarroja o de luz roja a través de la piel, esta luz, este haz de luz, va a atravesar a todos los capilares que se encuentran en el dedo y va a llegar a un detector que se encuentra abajo. Si estos capilares iban transportando hemoglobina que no estaba oxigenada, entonces la absorción, como podemos ver, tiene un mayor coeficiente de absorción que si la hemoglobina estaba oxigenada. Entonces va a detectar menos del haz de luz inicial en el detector final. Vamos a verlo aquí como este ejemplo. Lo que tenemos aquí esquematizado es el oxímetro. Aquí en esta parte entra el dedo y entonces tenemos dos fuentes de luz, una fuente de luz roja y una fuente de luz infrarroja. Entonces, es justamente el rango en el que dijimos que se diferencia bien la absorción de la hemoglobina oxigenada de la hemoglobina no oxigenada. Aquí entonces este haz de luz, si no tiene ningún dedo adentro, el detector va a detectar el 100% de la luz que viene de las fuentes. Cuando ponemos el dedo, ya no se va a detectar el 100%. Alguna parte de este haz de luz va a ser absorbido por la hemoglobina que se encuentra y va a ser absorbido una parte también por los otros tejidos que no son sangre. Entonces, lo importante en estos dispositivos es que son capaces a través de cálculos matemáticos diferenciar cuál de la fuente de luz se absorbió debido a los tejidos y cuál de manera diferencial se absorbió por la hemoglobina oxigenada y por la hemoglobina no oxigenada. Y esto permite establecer un porcentaje. Entonces, así es como funciona el oxímetro. El dispositivo ahí tiene adentro la luz, de hecho, si lo ven, se puede ver, se pica el botoncito para iniciar la medición y vamos a ver inmediatamente abajo las curvas que representan el latido cardíaco. Y ahí nos va a medir la saturación de oxígeno. Pero además, como puede verse, va a variar conforme pasa el latido cardíaco. Entonces, en los momentos de más latido, en el que llamamos la sístole, cuando el corazón manda la sangre y se genera la presión, entonces va a generarse este pulso, esta onda que va a elevar la concentración de sangre de manera muy discreta. Y durante la relajación del corazón va a bajar la presión y entonces, que le llamamos la diástole, entonces, esto va a bajar, va a generar un valle en estas curvas. Entonces, esta medición de esta pequeña variabilidad, ¿no? Fum, 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 fum. Esta pequeña variabilidad que da en cada latido cardíaco nos permite establecer la frecuencia cardíaca. Aquí, el oxímetro lo va a marcar como una PR, que es pulse rate, y las unidades va a ser BPM, que en inglés significa bits per minute. Entonces, son los latidos por minuto y entonces, es una frecuencia de pulso que en condiciones normales debe de coincidir exactamente con la frecuencia cardíaca. En el otro lado, en este círculo, vemos la saturación de oxígeno. La saturación, entonces, puede ir, digamos, de cero a cien por ciento. Cero, pues, es incompatible con la vida. Cien por ciento, pues, es algo infrecuente cuando una persona está respirando oxígeno que está en el ambiente, que nada más, de todo el ambiente que nosotros tenemos, la unidad del oxígeno solamente representa aproximadamente la quinta parte, más o menos el veintiún por ciento. Entre todos los demás que de nuestra atmósfera, de la atmósfera en la que nos movemos, son otros elementos, principalmente nitrógeno. Pero, este oxígeno, digamos, al estar respirando el veintiún por ciento de la concentración de la atmósfera que es oxígeno, nos va a generar una saturación que generalmente no es del cien por ciento, sino, pues, andará entre el noventa y cinco, noventa y cuatro y noventa y ocho por ciento, noventa y nueve. Eso es lo normal para una persona sin patología pulmonar. Vamos a hablar ahora de los termómetros infrarrojos. Esta es otra tecnología que ha cobrado mucho auge y que desafortunadamente se ha visto sometida a muchos mitos. Obviamente, pues, la forma del termómetro no ayuda, ¿no? Si llega alguien con un termómetro que tiene una forma de pistola y le apunta a uno a la cabeza, pues genera una respuesta normal, una respuesta condicionada por nuestra sociedad de sentirse amenazado, ¿no? Y esto es una situación meramente normal, es una, algo a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, a lo mejor esta forma de los termómetros en cuando llega alguien y le apuntan directamente a la cabeza suena terrorífico. Pero vamos a ver qué es en realidad el termómetro infrarrojo, cómo funciona y cuál es la tecnología que se ha utilizado para poder medir la temperatura, no solo del cuerpo humano, sino de prácticamente cualquier objeto en cosa de segundos. En realidad es muy interesante. Para empezar vamos a hablar de la diferencia entre temperatura y calor. No es lo mismo temperatura que calor. El calor es una energía que fluye de un cuerpo a otro y la temperatura es una propiedad de la materia. Entonces, si dos cuerpos tienen distinta temperatura, en este caso, en este ejemplo, lo que hemos aquí ejemplificado como cuerpo A tiene una temperatura mayor que el cuerpo B, entonces, cuando los pongamos en contacto por un mecanismo de conducción, esta temperatura va a fluir al cuerpo B, esta energía que fluye se llama calor, hasta llegar a un punto de equilibrio en el que ambos comparten la misma temperatura. Esto sucede también en el cuerpo humano. El cuerpo humano está a una temperatura constante. Nuestro organismo está diseñado para que a través de la circulación y a través de los mecanismos de control de la temperatura, esto está evolutivamente diseñado para mantener una temperatura constante a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida. Esta temperatura constante no es la misma temperatura que nuestro ambiente, que nuestro alrededor, que la atmósfera que está rodeándonos. entonces constantemente estamos irradiando temperatura al ambiente si el ambiente es menor de nuestra temperatura corporal o absorbiendo temperatura del ambiente en el caso de que las moléculas que están a nuestro alrededor tengan una temperatura mayor que la de nuestro propio cuerpo y entonces tenemos que perder temperatura por otros mecanismos. Entonces tenemos que perder calor por otros mecanismos para mantener la temperatura. Entonces esto es importante porque el organismo, el cuerpo humano está todo el tiempo irradiando. ¿Cómo perdemos el calor que nuestro metabolismo está generando? Bueno, un cierto porcentaje se pierde por evaporación, un cierto porcentaje se pierde por convección, el movimiento del aire llega al movimiento del aire y entonces esto genera pérdida de calor. Por eso es que el flujo de aire nos da una sensación térmica de frío. Algún pequeño porcentaje se pierde por conducción, o sea, con lo que estamos tocando que está más frío que nosotros se va calentando por el contacto con nosotros y hay un porcentaje el más alto que se pierde por radiación, es decir, contacto hacia el ambiente y entonces se pierde el calor en forma de ondas. Entonces, ¿qué relación hay entre calor y emisión de radiación electromagnética? La radiación electromagnética es pues todas las ondas que se generan a partir de una fuente de energía y unas ciertas ondas son particularmente importantes como la luz visible. Entonces, el calor puede emitir radiación electromagnética. Entre esta radiación electromagnética que puede emitir está la luz visible. Vean inclusive como cuando tenemos un metal muy caliente irradia calor e irradia luz, ¿no? O sea, no solamente aquí nosotros podemos ver esta imagen que puede estar generando la luz visible solamente por el incremento en la temperatura. Y esto es porque las ondas electromagnéticas pueden tener distintas longitudes de onda. Entonces, puede ser que la longitud de onda sea muy corta y entonces la onda es muy energética o la longitud de onda es lenta y entonces la onda es poco energética. Los objetos más calientes emiten radiación electromagnética a mayores longitudes de onda mientras que los objetos más fríos emiten radiaciones electromagnéticas a mayores longitudes de onda, ¿no? A más lento. Entonces, esto permite, vean aquí como en esta gráfica lo que estamos viendo en realidad es que el espectro de luz visible es una radiación electromagnética que tiene una peculiaridad en las longitudes de onda. Solamente en esta zona vemos luz visible. Antes no, ¿no? Son ondas que llamamos con mayor energía que la luz violeta o ondas ultravioletas y por acá y por acá vemos ondas que tienen menor energía o mayor longitud de onda que la luz roja, ¿no? Estos se llaman ondas infrarrojas. Entonces, hemos clasificado el espectro electromagnético en todos estos, en estos tipos de ondas. Tenemos la luz visible que va más o menos de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda, ¿no? La que tiene menos energía dentro de la luz visible es la luz roja, la que tiene más energía dentro de la luz visible es la luz violeta. Arriba de la luz violeta tenemos los ultravioleta, luego los rayos X que sirven para tomar, por ejemplo, las placas de radiografía y los rayos gamma. Esto aquí ya estamos hablando de radiación ionizante, radiación inclusive que es peligrosa desde el punto de vista biológico, ¿no? Esta radiación, rayos gamma, tiene tanta energía que puede incidir sobre el ADN y modificar a una célula. En cambio, la luz visible pues no tiene esta peculiaridad, no es dañina. La luz ultravioleta sí, sí tiene mayor riesgo. La luz ultravioleta inclusive se clasifica en tres tipos, ABC, la luz ultravioleta que nos llega del sol nos puede generar un cáncer de piel, por eso es importante también no exponernos de manera irracional o de manera excesiva al sol. pero el resto de la luz visible pues no tiene este potencial de daño y mucho menos lo tiene las ondas que se generan a otro nivel, infrarrojo, microondas y ondas de radio que ya son ondas de muy, muy, muy larga longitud de onda y por lo tanto muy baja energía. si fuera el caso que fueran dañinas pues las ondas de radio nos generarían pues enfermedad, ¿no? Porque todos estamos expuestos a ondas de radio todo el tiempo. El calor se puede entonces transferir de manera radiante. Vean ustedes cómo aquí tenemos un espectro de luz visible, tenemos la luz ultravioleta y luego la luz infrarroja y luego las microondas. Este, en este espectro desde la luz visible que ya dijimos que se asocia al calor la luz ultravioleta y la luz infrarroja es radiación de calor, de calor. Entonces, ¿qué es lo que lo que sucede? Vean ustedes cómo aquí tenemos en esta en esta gráfica el espectro de luz visible y vemos cómo se puede estar irradiando calor. Una roca, una piedra que esté a 20 grados irradia calor. Irradia calor de manera mucho menor que lo que hace el sol, por ejemplo, pero lo irradia. El sol irradia calor en una en una gama que principalmente está en la luz ultravioleta, pero también obviamente en la luz visible y la luz infrarroja también, pero el o sea, implica todo esto la radiación del sol, ¿no? Una piedra obviamente irradia, vean cómo puede irradiar en el espectro de la luz invisible infrarroja. No, una piedra no irradia en el espectro de la luz visible, a menos que la calentemos como vimos en el video, la calentemos muchísimo, se funde y puede irradiar en este en esta en este espectro, ¿no? Por ejemplo, aquí 600 grados. El ser humano está un poquito más arriba de 20 grados, entonces el ser humano está 37, 36, 37 grados. El ser humano irradia, no luz visible, ¿no? sino irradia luz infrarroja. Esta, esta irradiación de luz infrarroja la podemos ver, por ejemplo, en este dibujito. Vean ustedes cómo una persona tiene distintas temperaturas a distintas magnitudes, a distintas alturas del cuerpo. Entonces, donde más irradiamos luz infrarroja pues es en el tórax, en la cabeza, ¿no? En segundo lugar, pues en el abdomen y ya irradiamos muy poquito en extremidades como en piernas y bueno, ya la altura de la mano y del pie pues irradiamos muy poquito, es la zona más fría. Por eso es tan importante que cuando vamos a checar la temperatura de una persona veamos en dónde la vamos a checar. Una persona puede tener fiebre, ¿no? Y si no le tomamos la temperatura en el lugar correcto, este, por ejemplo, si la tomamos en la mano, pues no vamos a detectar esa fiebre. Ahora, ¿qué hace la, la, la pistolita esta, ¿no? Esta pistolita que decíamos se ve tan, tan amenazadora porque le apuntan a uno a la frente. En realidad, la pistolita esta lo que hace es ser, cuando la dirigimos, por ejemplo, al ambiente, ahí se, se dirige al ambiente, se, se pone la medición y aparece low, ¿no? no detectan una temperatura corporal, pero cuando la dirigimos a la frente, detecta la temperatura corporal. En este caso, está manejada en grados Fahrenheit, pero nosotros podemos comprar nuestros dispositivos para regularlos a grados Celsius, que es, o centígrados, que es donde, como habitualmente, estamos acostumbrados a evaluar la temperatura. Entonces, veamos cómo funciona esta pistolita. Lo que la pistolita hace es no emitir ninguna radiación. Lo que hace es justamente lo contrario, detectar la radiación infrarroja que viene del cuerpo. Entonces, si alguien le debería de tener miedo a alguien, pues sería la pistolita a nosotros. Quien le está irradiando algo es el ser humano al termómetro, no el termómetro al ser humano. El termómetro solamente es un detector de la radiación electromagnética en rango infrarrojo que el ser humano está emitiendo. Entonces, esto es una situación importante de tener en cuenta para desmentir algunos de los mitos que se han escuchado en esta época de pandemia. Tenemos otras herramientas que me gustaría a lo mejor evaluar de manera muy somera porque, pues, ya se han hablado mucho de estas situaciones. Por ejemplo, el medidor de presión arterial. Esto también es importante. No está directamente relacionado con la pandemia de COVID-19, pero sí con la otra pandemia que hemos vivido todas las personas desde hace varias décadas en muchos de los países occidentales y México. No solo no ha sido la excepción, sino que además se ha posicionado en los primeros lugares en el mundo, que es el síndrome metabólico. La presión arterial, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que genera más muertes en México y a la que le debemos de tener mucho miedo en el sentido de proactividad, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos de la presión arterial para evitar un infarto, un evento vascular cerebral, para evitar complicaciones hemorrágicas en el ojo, en el cerebro, en los grandes vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que todas las personas midamos nuestra presión arterial a partir de aproximadamente los 18 o 20 años con alguna regularidad. Y por esto, los programas de salud a veces han hecho que la presión arterial se mida en los consultorios, en las campañas de salud, etcétera, pero también es muy importante medirla en casa. Entonces, si queremos tener nuestro medidor en casa, está bien, pero es importante tener en cuenta que al momento de poner nuestro medidor, el medidor debe de quedar a la altura del corazón. Porque si queda más alto, entonces vamos a perder la presión que esté bajando, que la arteria pierde por gravedad. Si lo ponemos más bajo, va a medir mayor presión de la real. Entonces, siempre debemos de poner nuestro medidor, ¿no? El manguito a la altura del corazón. Si va a ser, por ejemplo, en una persona que está sentada y el medidor queda en el brazo abajo de la altura del corazón, pues va a medir una presión falsamente elevada, ¿no? Tampoco lo debe de tener elevada, ¿no? Porque si no se pierde, tiene que estar a la altura del corazón. Entonces, esto lo podemos lograr posicionando la mano en una mesa para que quede exactamente la altura del corazón o doblando el brazo sobre sí mismo para que quede exactamente el medidor a la altura del corazón. Entonces, vamos a ver un video también que represente esto que acabamos de decir. Se tiene que poner una, este, el medidor, el manguito del esfigmomanómetro, se debe de poner y se pone conforme a las indicaciones, ¿no? La arteria debe de quedar más o menos a la altura y vean cómo en este caso ella posicionó su manguito para que le quedara a la altura del corazón. se aprieta y vamos a tener también dos, bueno, tres valores. Uno que representa la presión sistólica, otro que representa la presión diastólica y un último que representa la frecuencia cardíaca. Igual que en el oxímetro. Como estamos midiendo cada cuánto está viendo un cambio en el latido, entonces podemos estimar con una gran precisión la frecuencia cardíaca. Al final vamos a hablar de los valores normales, pero bueno, es importante que sepamos cómo lo debemos de medir y cómo lo tenemos que hacer para poder tener esta herramienta en casa. Una herramienta muy conocida también especialmente por todas las personas que viven con diabetes es la glucometría capilar. En esta estrategia de monitorización y de medición de una variable de salud, lo que se hace es tomar una lanceta picar el dedo, sacar una gotita de sangre y meterla al glucómetro capilar. Esta es una herramienta bastante útil, bastante buena, nos permite en general a las personas que viven con diabetes poder monitorizar cómo va su evolución clínica y ajustar el tratamiento. Pero también para aquellas personas que no padecen diabetes pero que tienen factores de riesgo, medir una glucometría capilar cada determinado tiempo puede ayudar o puede contribuir a diagnosticar de manera más temprana un trastorno de intolerancia a la glucosa, a la azúcar. Esto es muy importante, decíamos, porque en realidad la pandemia de COVID-19 nos agarró en medio de otra pandemia, decíamos, la pandemia de la obesidad, la pandemia de la hipertensión, del síndrome metabólico. Entonces, es muy importante que de aquí en adelante aprendamos la importancia de cuidar nuestra salud metabólica. COVID-19 afectó de manera directa y con mayor gravedad a las personas que tenían diabetes y obesidad y cualquier otro componente del síndrome metabólico. Y esto, evidentemente, es porque el sistema inmunológico de las personas que tienen estas enfermedades está deteriorado. Por eso es que también la glucometría capilar es una herramienta útil. Hoy por hoy existe la posibilidad también, existen algunos glucómetros, no quiero hacer propaganda, pero al contrario, solamente quiero hablar de hacia dónde va la tecnología. Ya existen algunos glucómetros que son inalámbricos. Entonces, lo que hace la persona es ponerse, la persona que se va a monitorizar, por ejemplo, la persona que vive con diabetes, ponerse este detector que tiene una aguja, ese sí es un piquete, se lo puede poner, por ejemplo, en el brazo y ahí se lo deja. Entonces, el detector ya va a estar tomando la glucosa sin necesidad de nuevos piquetes. Obviamente, es una tecnología que todavía requiere perfeccionamiento, o sea, todavía tiene sus desventajas. Las lecturas no siempre son tan exactas o a veces se cae el sensor, ¿no? No tiene el sensor una adecuada vida útil de mucho tiempo, ¿no? Al menos evita algunos piquetes, pero más o menos funciona así. Vamos a ver este video. Lo que hace esta persona es tener ya su sensor puesto, acerca el dispositivo y el dispositivo lee el sensor y marca la glucosa. En este caso, el paciente que hizo este procedimiento, pues tiene una glucosa de 301, ¿no? Extraordinariamente alta. Es un tema bastante delicado. Y quiero, antes de terminar, hablar de otro ejemplo que es algo que se está generando hoy por hoy en tecnología de la salud, que es los relojes digitales. ¿Qué tanto los relojes digitales van a poder contribuir al cuidado de la salud de las personas? Bueno, vean, existen distintos dispositivos, ¿no? Podemos encontrar en el mercado N cantidad. Lo que hoy por hoy miden los relojes en general es la frecuencia cardíaca, el tiempo de actividad física y el sueño. Más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo están dedicados al sueño? Porque esto se puede medir, ¿no? El reloj que tiene detectores de movimiento y tiene detectores de la frecuencia cardíaca, pues si hay mucha frecuencia cardíaca y mucho movimiento, pues es actividad física. Si hay baja frecuencia cardíaca y bajo movimiento, y especialmente en la noche, pues es sueño, ¿no? Entonces, estos medidores pueden detectar este tipo de situaciones. Tienen estas herramientas de detección unidas a la piel, ¿no? y esto es lo que permite estar detectando los pequeños cambios en la microcirculación de los vasos sanguíneos que están por debajo de la piel que pueden medir la frecuencia cardíaca. Pero hay otra herramienta más que se está desarrollando con estos relojes que es medir el ritmo de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tan rítmico es o qué tan arítmico es? Entonces, el problema es que existe una enfermedad que se llama fibrilación atrial. La fibrilación atrial es una irregularidad del ritmo cardíaco que hace que el corazón lata de manera no sincrónica o no adecuada. Entonces, el flujo del corazón, que debería ser un flujo laminar, un flujo constante, bonito, que no genere turbulencias internas, se convierte en un flujo que ya no es regular. Entonces, este flujo empieza a ser con turbulencias y estas turbulencias pueden activar la cascada de la coagulación y las personas pueden tener trombos dentro del corazón debido a esta irregularidad del ritmo cardíaco. Coágulos que después pueden viajar al cerebro y causar infartos cerebrales, por ejemplo. De allí la importancia de detectar la fibrilación atrial a tiempo. Una persona con fibrilación atrial puede no darse cuenta que sus latidos cardíacos están siendo irregulares. Que hay algunos, por ejemplo, en este trazo electrocardiográfico podemos ver que a veces es más rápido, a veces es más lento, ¿no? Entonces, late, 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 deja de latir, late, deja de latir, late, ¿no? Entonces, tenemos este ritmo irregular. Los relojes inteligentes, ¿no? En principio podrían detectar. Existe un estudio que está publicado el año pasado en una revista médica importante que se llama New England Journal of Medicine, en el cual podemos ver que de las personas que se estudiaron para buscarles datos de fibrilación atrial, 66% pudieron tener resultados interpretables. Es decir, dos de cada tres personas el reloj podría haber ayudado a identificar de manera temprana una fibrilación atrial. Y además lo hace con una precisión relativamente buena. En medicina es muy difícil encontrar pruebas que alcancen altos niveles de sensibilidad y especificidad, pero vean ustedes cómo en realidad tiene esta precisión del 93% de sensibilidad. Es decir, solo 7% de los que tenían en realidad fibrilación atrial evaluable en un electrocardiograma no lo detectó el reloj y 84% de especificidad. Es decir, en 16% de las personas el reloj pareció detectar algo que parecía fibrilación atrial que en el electrocardiograma no se corroboró. Pero ya es una precisión bastante alta. Este estudio se llamó Apple Heart Study. Ustedes podrán imaginar por qué, porque está relacionado con cierta empresa que produce ciertos relojes de esta naturaleza. Fue quien proveyó los relojes para su uso. Pero vean cómo en realidad logró una detección por ejemplo en personas mayores de 65 años superior del 3% de las personas involucradas. En personas más jóvenes entre 55 a 64 1% y en personas más jóvenes pues menos, ¿no? Menos porcentaje. No hubo tanta diferencia entre hombres y mujeres pero sí es importante saber que estas personas podrían no haberse detectado una fibrilación atrial de no ser por estas estrategias. Entonces vamos caminando esto a lo mejor no estoy diciendo que ya sea una realidad ya sea algo que todos debamos de tener porque se está investigando pero el tema esencial es que se va caminando hacia poder evaluar de manera más oportuna y más temprana los riesgos para la salud a través del uso de la tecnología. Obviamente aquí el tema fundamental el tema fundamental que en realidad no debemos de perder jamás de vista es el aspecto ético de la justicia, ¿no? o sea todos deberíamos de tener exactamente el mismo acceso a estas tecnologías para evitar pues que esto se convierta en una evaluación solamente del sector pues económica o socialmente más privilegiado. Debemos de asegurar que todas estas tecnologías que van a ayudar a la salud de la población estén accesibles en realidad a toda la población, ¿no? sin discriminar por razón de situación económica, educativa o cultural. Y obviamente este tema de la telemedicina es un tema que pues bueno es altamente controversial. En la medida en la que nosotros estamos aprendiendo que las personas pueden medir de manera casera algunas variables pues esto ayuda a que los médicos, las médicas puedan tener una visión más acertada o más precisa de lo que la persona está sufriendo o viviendo desde el punto de vista biomédico en su vida cotidiana y no solamente en el consultorio. Entonces hablamos de telemedicina cualquier recurso electrónico o tecnológico cuando dos personas están en distintas localizaciones el médico y el enfermo. Entonces cuando tenemos estas dos localizaciones es posible establecer una comunicación a través de distintas tecnologías que puede ser algo tan sencillo como un oxímetro o algo tan complejo como un estudio de imagen una medición o algunas tecnologías que pueden que una persona escuche con el estetoscopio en un lado y en otro lugar del mundo se ponga una campana de estetoscopio para escuchar para ponerla en el corazón de la persona o bien inclusive la robótica algo tan complejo como que el cirujano esté operando en otro lugar del mundo y el paciente esté siendo operado en otro a través de un dispositivo robótico de comunicación en tiempo real telesalud según la organización mundial de la salud es un poco más complejo implica todo todo lo que tiene que ver desde la comunicación las estrategias de comunicación las aplicaciones en el celular etcétera y no solamente una relación entre una persona que ejerce la medicina y una persona que está necesitando de la atención médica ¿qué ventajas y oportunidades ofrece todo esto? pues bueno obviamente implica que las personas van a tener mayor decisión y mayor autonomía sobre sí mismas porque tienen un mejor acceso a la tecnología ¿no? y se conocen y tienen más información y esto privilegia el principio ético de la autonomía de la persona sobre su propio cuerpo además también puede ayudar a una menor exposición en el consultorio o en el hospital ¿no? o sea no al menos por ejemplo en esta época de COVID pues la gente no tiene que ir al hospital necesariamente donde puede adquirir el virus SARS-CoV-2 además hace una vigilancia constante del estado de salud esto lo puedo ejemplificar como una película contra una fotografía ¿no? una fotografía por ejemplo que es cuando una persona va al consultorio solo sé en ese momento cómo está su glucosa cómo está su presión cómo está su oximetría pero no tengo la película completa tengo la fotografía de ese momento en cambio la telemedicina o los dispositivos de monitoreo pueden ayudar a dibujar la película completa a saber cómo amanece la persona cómo duerme en qué momento está elevando la presión arterial en qué momento está desaturando el oxígeno etcétera además el uso adecuado puede conducir a diagnósticos más tempranos pero por otro lado también quiero hablar de las oportunidades no quiero decir desventajas porque en realidad no se trata de eso sino áreas en las que tenemos que trabajar la primera de ellas es que requiere educación y práctica ¿no? o sea todas las personas tenemos que ser capaces de saber cómo funcionan estos dispositivos y usarlos a nuestro favor además se pueden omitir aspectos relevantes de la exploración física eso vamos a ver cómo se puede solucionar pero también sigue siendo extraordinariamente importante y eso también lo digo para mis compañeros médicos y médicas que me ven porque es muy importante que no omitamos que no no olvidemos que también poner un estetoscopio nos puede dar información muy valiosa que un dispositivo a distancia no nos lo puede dar o palpar o detectar alguna lesión de manera visual etcétera también otra situación es que tenemos que evitar la generación de estrés ¿no? si una persona no 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 toma una medición y no es exactamente normal puede generar estrés entonces es muy importante esto de la educación para hacerlo y además las personas debemos aprender a reconocer síntomas de gravedad la medición de las variables solamente complementa no es la única los síntomas de gravedad la educación para la salud es muy importante para toda la población e insisto aquí en la situación relevante de la justicia ¿no? del acceso de la justicia social del acceso a las tecnologías para todas las personas y ya para terminar si les quiero decir con estas mediciones que hemos hecho cuando deberíamos de acudir al médico ahora voy a empezar por la parte de hasta abajo aun cuando el monitoreo sea normal en caso de síntomas es importante programar una visita o una llamada pero vamos a hablar ¿qué es el monitoreo normal? una saturación de oxígeno mayor a 92 94% una presión arterial que esté por debajo de 120 y 80 una frecuencia cardíaca que esté entre 70 a 100 especialmente si estamos haciendo ejercicio una temperatura de menor de 38 y una glucosa de entre 70 y 100 cuando estamos haciendo ejercicio la frecuencia cardíaca puede elevar mucho puede elevarse hasta 140 150 160 dependiendo de la edad de la persona eso es importante consultarlo con un profesional de la salud ahora cuando no es ya normal sería prioritario acudir a una consulta de evaluación médica cuando la saturación está entre 88 y 92 cuando la presión está entre 160 y 100 esto es muy importante porque puede requerir ya tratamiento farmacológico cuando la frecuencia cardíaca está entre 50 y 70 o entre 100 y 160 una temperatura ya con fiebre de 38 39 cuando la glucosa se baja entre 60 y 70 o se sube entre 100 y 250 pues esto ya habla de enfermedad y es muy importante muy importante acudir al médico ahora cuando es urgente cuando este acudir al médico no puede ser una cita tiene que ser ir al hospital bueno si la saturación baja de 88 la presión arterial está arriba de 160 a 100 la frecuencia es menor de 50 o mayor de 160 no en estado de ejercicio cuando la temperatura es mayor de 39 especialmente en niños que son especialmente susceptibles a enfermedades por hipertermia o cuando la glucosa es menor de 60 lo que le llamamos hipoglucemia o mayor de 250 porque eso puede ser una descompensación diabética y pues bueno estos son mis datos de contacto en general ahorita vamos a pasar algunos minutos respondiendo a las preguntas que ustedes pongan en el en el chat en la transmisión vamos a responder a las preguntas pero antes de ello quiero dejarles mis datos de contacto para el futuro este es mi correo electrónico león pedrosa arroba facmed punto unam punto mx también pues en twitter estoy como león pedrosa o en facebook como israel león pedrosa entonces quisiera dar ahora paso a las preguntas que sea importante ir contestando vamos a ver algunas de ellas a las cuales les agradezco aquí dice que Sofía Sofía gracias que tuvo hipertensión arterial pulmonar y es la herramienta fundamental yo creo que estamos hablando del oxímetro es muy importante en la hipertensión arterial pulmonar es un problema de la circulación menor no de la circulación mayor como veíamos y el oxímetro puede ayudar de manera de manera directa gracias Sofía este habrá aquí otras preguntas Susana Velázquez pregunta cuando se tienen cifras de 90 88 84 ¿qué significa? ¿se debe medir sin uñas largas en mujeres? bueno mujeres u hombres que tengan pigmentación en 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 cualquier parte del dedo ¿no? por ejemplo que tengan pigmentación en las uñas esto puede ocasionar interferencia ¿no? porque va a absorber más de la luz como explicamos entonces si es importante eso ahora la longitud de la uña pudiera afectar no directamente por la longitud sino por donde queda el dedo ¿no? entonces si se bloquea el acceso al oxímetro a través de la uña pues a lo mejor la emisión de la luz y el detector de la luz van a estar no exactamente en donde pasan los capilares entonces puede dar mediciones incorrectas ¿no? entonces si es si es importante Susana en un momento dado poder tener el acceso a la medición sin pigmentaciones de las uñas vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en general a ver aquí ¿qué medidas son baja saturación? creo que esa a lo mejor se hizo antes de la del último cuadrito que puse eso vamos a retomarlo en general una saturación normal es arriba del 92% ¿no? y también depende a veces se puede discutir con el médico tratante cuáles son las las metas específicas para cada caso en general hablando de una situación muy global abajo del 88% pues es una desaturación que requiere un manejo grave ¿no? un manejo urgente vamos a ver si tenemos otra pregunta pregunta Alejandra Salcedo ¿por qué obtiene lecturas diferentes con el oxímetro? lo pone en el índice derecho el 96 y en el índice izquierdo el 91 existen varias posibilidades para ese fenómeno ¿no? uno pues puede ser la propia variabilidad del detector ¿no? a lo mejor la propia variabilidad la propia sensibilidad no no lo detecta de manera correcta existen otras posibilidades que es que el flujo sanguíneo de una extremidad esté disminuida con respecto a la otra y esto pues existen muchas enfermedades reumatológicas o circulatorias que pudieran generar cambios importantes obviamente en este contexto digamos si es constante que siempre sucede lo mismo que de un lado satura mejor que del otro pues puede ser un problema vascular o puede ser algún otro problema y sería importante ser revisada por un profesional de la salud ¿no? hay otra pregunta de Gaby G. García que nos pregunta respecto a la presión arterial porque en ocasiones marcan valores distintos el brazo derecho e izquierdo es una pregunta muy relacionada Gaby muchas gracias es muy interesante esto en general puede ser dos cosas nuevamente hago el énfasis en eso puede ser una situación de propia variabilidad del dispositivo si no cambia arriba de 5 a 8 milímetros de mercurio las mediciones entonces puede ser un problema del mismo dispositivo o un problema de técnica a lo mejor estamos poniendo mal ¿no? en el brazo derecho el brazo izquierdo ambos tienen que estar a la altura del corazón etcétera este no debe de haber mucha diferencia si persiste esta diferencia pueden ser signos de alguna otra algún otro problema circulatorio ¿no? desde un problema de la horta desde un o algún algún otro problema que pudiera estar generando esta diferencia en las presiones si es constante si siempre 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 a pesar de una técnica correcta un brazo es más bajo que el otro entonces este y de manera muy significativa estamos hablando más de 10 8 a 10 milímetros de mercurio entonces será importante buscar la atención de su médico o médica de confianza hay otra pregunta de Vicky Castillo su hija de 14 años maneja frecuencia cardíaca de hasta 110 aún en reposo bueno los niños en general tienden a tener frecuencias cardíacas más altas a los 14 años ya no a los 14 años ya tienden a tener frecuencias deben de tender a tener frecuencias más más bajas 110 si no es constante bueno pues pueden ser situaciones relacionadas a este pues al propio estrés etcétera habrá que que vigilarlo si a lo largo del crecimiento si no tiene ningún síntoma si no tiene mareo si no tiene nada pues puede ser todavía parte de la fisiología normal de los adolescentes no este estas alteraciones autonómicas ahí que todavía se pueden ver a esta edad pero este si no representa ninguna sintomatología puede no tener ningún problema entonces muchas gracias Vicky por la pregunta espero que esté muy bien su hija Fernanda pregunta si los mamonometros digitales tienen la misma sensibilidad en general han ido mejorando o sea la tecnología si ha ido en con una propensión hacia tener mejores sensibilidades al momento de hacer las detecciones entonces los los mamonometros más recientes si tienen una una sensibilidad pues bastante aceptable para para su uso clínico gracias Fernanda por la pregunta hay otra pregunta de 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 en tiempo de COVID-19 que tanta durabilidad o ciclo de vida tienen los termómetros infrarrojos lo anterior dado elevado uso de comercios eso es una pregunta muy importante porque es cierto no o sea si lo vamos a estar usando con mucha frecuencia que tanta vida puede tener bueno en general son dispositivos altamente estables porque lo que están haciendo es hacer una detección algunos de ellos en general se podrían calibrar sobre todo los de uso industrial los de uso clínico pues tienen una durabilidad elevada no 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 tienen alguna tiempo de vida media específico depende un poco de la marca y del fabricante pero en general como no no necesitan hacer nada más que tener el detector mientras el detector esté en condiciones de cuidado pues tienen una durabilidad alta muchísimas gracias por la pregunta es muy interesante y además muy útil para la vida actual Rodolfo Anguiano pregunta ¿cómo hacer cuando se presenta cianosis y cómo identificarla efectivamente? Bueno eso es un poco lo que lo que tratamos de explicar obviamente el tema de la cianosis es muy difícil también de ver se puede ver clínicamente un médico entrenado una médica entrenada puede verlo clínicamente pero pues también una persona que no está entrenada no necesariamente es capaz de detectar estas herramientas como el oxímetro podrían ofrecer una alternativa para una medición más objetiva ¿no? y no no las no pensar en la cianosis porque además existen otros otros trastornos que pueden dar cambios en la coloración y obviamente estos este este uso de tecnologías no están pensados para sustituir la evaluación clínica sino para verla una situación más objetiva de manera oportuna y hablamos también un poquito de las ventajas pero no se trata de sustituir entonces para para los para las personas que se dedican a la medicina ¿no? en medicina enfermería o en alguna otra profesión de la salud pues no tampoco es como tan sencillo ¿no? se requiere la experiencia clínica de haberlo visto varias veces y haberlo corroborado como como un fenómeno asociado a la baja de oxígeno para que pueda una persona estar entrenada para identificar ¿no? en este en estos sentidos lo mejor pues es que una persona que tenga patología pulmonar y que pueda ser propensa a una baja de oxígeno pues tenga su oxímetro en casa gracias Rodolfo por la pregunta no veo aquí que dice dice Elnar Aguilar Elnar Aguilar en personas con amputaciones en extremidades superiores es recomendable usar el oxímetro en el miembro inferior sí 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 Elnar se puede usar inclusive hay varios este varias adecuaciones que se pueden hacer porque el mecanismo del detector es el mismo se puede usar en un en un en un miembro inferior y existe también adecuaciones sobre todo en los hospitales que lo pueden detectar por ejemplo en el pabellón auricular entonces en general sí sí es una una estrategia que se puede utilizar con un cierto grado de confiabilidad gracias por la pregunta Mariana Tobar pregunta ¿cuál es el inconveniente que los pacientes tomen decisiones en casa dependiendo de los resultados que obtengan esa es una pregunta muy importante Mariana porque lo traté de dibujar un poquito como un área de oportunidad el tener un empoderamiento de las personas sobre su propia salud es un principio ético innegable todas las personas deben tener una educación básica sobre su salud y ser capaces de monitorizar lo que está pasando en su propio cuerpo sin embargo también no no es importante no olvidar que algunas situaciones pueden salir del control de una persona no entrenada en medicina y por lo tanto requieran acudir al médico o a la médica para poder tener este tipo de atención entonces es un área de riesgo sí pero aquí lo más importante entonces es que seamos capaces como sociedad de educar de manera pertinente y adecuada a las personas para usarlo de manera correcta gracias Mariana muy buena puntualización Ricardo García dice la medición debe hacerse solo en el índice un poco también respondiendo a las preguntas anteriores no necesariamente el dedo que se tenga que se pueda puede hacer la medición gracias Ricardo y ahora Gabriela ¿cuál es la posición de la American Heart Association ante el uso de los baumanómetros digitales? bueno en general las asociaciones han venido promoviendo de manera paulatina el uso de tecnologías validadas todavía hay muchos mucho camino que recorrer en general hacia las tecnologías para tenerlas con un alto grado de sensibilidad y especificidad sin embargo pues bueno si son buenas medidas obviamente tenemos dispositivos de mejor calidad por ejemplo los dispositivos que permiten hacer los monitoreos ambulatorios de la presión arterial que son dispositivos pues de de una medición mucho más exacta el mapa el monitoreo ambulatorio una persona se lo pone y lo vive 24 horas o más dependiendo de lo que su médico o médica le indique y esto permite tener una historia bastante acertada de lo que sucede a lo largo del día pero bueno estas otras herramientas que están más al alcance de la población se pueden utilizar con beneficio clínico para las personas gracias Aura por la pregunta y no sé si todavía tenemos tiempo para alguna más Juan Carlos muchas gracias del hospital de San José del Callao del Perú muchas gracias Juan Carlos por su comentario y su felicitación espero que sea de utilidad insisto creo que es muy importante que favorezcamos la educación la presión arterial utilizando la pantalla de un celular se toma la presión con un haz de luz o la cámara del teléfono celular gracias Sergio no es la presión arterial lo que hacen algunos celulares algunos celulares que ya existen pueden medir la frecuencia cardíaca el pulso a través de esto y algunos teléfonos celulares pueden medir la oximia la oximetría con su grado de riesgo y el mecanismo es exactamente el que explicamos en el oxímetro lanzan un haz y a través de ese haz miden lo que se refleja tienen un sensor para medir lo que se refleja y esto nos permite evaluar los pequeños cambios en la microcirculación que representan la frecuencia cardíaca pero no existe a la fecha un celular que pueda tomar la presión arterial eso requiere forzosamente hacer la compresión sobre la arteria con un esfigmomanómetro con un manguito que genere presión gracias Sergio y pues bueno Mariana muchas gracias sí tenemos que trabajar en las áreas de oportunidad pues bueno aquí abajo están mis datos de contacto mi correo electrónico por si hay algún otro comentario o alguna otra una situación en la que podamos ayudar muchas gracias por su atención es un gran gusto que podamos colaborar juntos como Universidad Nacional Autónoma de México en la educación y la divulgación de la ciencia para mí es una de las situaciones en realidad más importantes porque sin la divulgación de la ciencia pues todo el trabajo académico que hacemos es inerte inútil entonces ojalá que esta información sea de utilidad y síganse cuidando muchísimo en esta época de COVID-19 que tengan un gran una gran tarde y pues a seguir trabajando en esta época con la discapacidad en esta época y ya